Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Rusia y Ucrania. No hay avances ni corredores ni en alto el fuego. Rusia además aseguró que no ha remitido al territorio ucraniano, sino que respondió a fuertes mensajes directos contra su seguridad. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. Estaremos pendientes de sus argumentos frente a esta información. Los responsables de la diplomacia rusa y ucraniana no lograron este jueves en Turquía un acuerdo para un alto el fuego. En su primer cara a cara, tras dos semanas de invasión y horas después del estallido de un hospital pedriátrico en la ciudad de Mariupol, que provocó tres decesos y la repulsa mundial. El responsable ucraniano aseguró que Rusia pretende continuar su agresión hasta que Ucrania capitule. Escuché que el alto el fuego está vinculado por parte de Rusia al respeto de las exigencias manifestadas por el presidente Vladimir Putin a Ucrania, así agregó. Pero Ucrania no se ha rendido, no se rinde y no se rendirá, insistió ante los periodistas. Rusia no arremetió a Ucrania. Pese a no ceder en sus posiciones, ambos responsables dijeron que deseaban seguir negociando y haciendo esfuerzos tras este primer encuentro desde el inicio de la invasión rusa. El ministro ruso Lavrov dijo que su país estaba dispuesto a seguir conversando en el mismo formato de los tres primeros encuentros en Bielorrusia y que un encuentro entre Putin y el mandatario ucraniano Zelensky estaba por ahora descartado. Respondiendo a los periodistas tras el encuentro, Lavrov aseguró además que Rusia no planea arremeter a otros países y no arremetió a Ucrania, sino que respondió a fuertes mensajes directos contra su seguridad. El ministro también criticó las peligrosas entregas de los países occidentales a Kiev. Hasta ahora las conversaciones entre Kiev y Moscú lograron treguas locales y la instauración de corredores humanitarios para evacuar civiles, pero Rusia ha sido acusada de no haber respetado estos acuerdos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Hay mucha expectación después de este encuentro que se desarrolló entre los cancilleres de Rusia, Sergei Lavrov y de Ucrania, Mitro Kuleva, quienes están allí en Turquía. Se trata, como les decía, un encuentro de alto nivel porque hasta ahora teníamos solo las delegaciones ucranianas y con las delegaciones rusas que se reunían, se han reunido en tres oportunidades en un sector fronterizo con Bielorrusia, pero eso es a nivel de parlamentarios, es otro nivel. Por eso ahora son los ministros de relaciones exteriores. La reunión es en el baniario turco, ahí en Antalya, y fueron recibidos por su homólogo turco. Antes de este cara a cara, él estuvo con cada uno de ellos para tratar de mediar en este conflicto, porque lo que buscan es una solución diplomática. De hecho, el ministro ucraniano pidió el cese de hostilidad en definitiva al fin de la guerra, a pesar que reconoció que no iba a tener mayores expectativas al respecto. Ha hablado también el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien intentó mediar en esta crisis, dijo que espera que se abra en definitiva la puerta a un cese al fuego permanente. Y en estos momentos, como ya terminó esta reunión, está hablando el canciller ruso, quien acaba de señalar que sobre todo se lanzó sobre la mesa la situación humanitaria, el tan cuestionado registro que se ha producido en los últimos tres días respecto a que no se han dado las garantías para estos corredores humanitarios. Y eso es lo que más se tomó, digamos, la atención en esta reunión. No hubo humo blanco respecto a las demandas de uno y otro lado que tienen que ver con lo que todo el mundo quiere, con el cese al fuego en la zona. Por lo tanto, ahí vemos al canciller Lavrov, el canciller ruso, hablando exclusivamente de que aquí se trató el tema humanitario, tan, tan requerido como lo hemos dicho, porque se ha violado hasta eso, a pesar de las garantías que ha dado en todos estos días Rusia, se han producido varios bombardeos. Y siguiendo en esa dinámica, a pesar de esto, ayer contábamos que habían seis corredores habilitados, solo tres, en solo tres pudo finalmente la gente escapar. En 24 horas fueron 35 mil los civiles ucranianos que pudieron utilizar estos corredores y finalmente escapar de su ciudad, por lo menos, porque todavía el trayecto para llegar a una frontera son varias, varias horas. Habló el presidente Volodymyr Zelensky, dijo que el alto al fuego permitió rescatar a estos habitantes, específicamente en Sumy, estamos hablando en el norte de Ucrania, en Erhodar, que eso es al lado de la central nuclear de Saporilla y las áreas alrededor de Kiev, la capital. A través de hecho de un video, el mandatario dijo que esperaba que las evacuaciones continuaran en el día de hoy, con la apertura de tres rutas más desde las ciudades de Amarekbol, que ayer fue el escenario de un bombardeo tremendo a un hospital materno infantil. Vollovaja, que está muy cerca de allí, y también de Izyum, en el este de Ucrania, donde también en el día de ayer uno de los blancos de ataque fue el hospital, el más moderno que ellos tenían, que se había terminado de construir recién hace seis meses atrás. Mientras tanto, el jefe de la oficina, el presidente ucraniano, alertó sobre la existencia de grupos ya de sabotaje rusos que han entrado a Kiev con el objetivo del presidente Zelensky y a su familia. Dijo que esta red es muy, muy poderosa. Es una red con la que cuentan ellos de inteligencia y contrainteligencia que, gracias a esa contrainteligencia, lograron frustrar los intentos detectados, perpetrados por estos reclutas rusos y que finalmente fueron abatidos. Esa es la noticia. Dicen que fueron abatidos estos reclutas rusos que querían la cabeza, en definitiva, al presidente ucraniano y que desde que comenzó la guerra, ¿se había reportado que Zelensky había sobrevivido a tres atentados en su contra? Pues no. Él ha revelado, el jefe de la presidencia que trabaja junto a Zelensky dijo que no, que Zelensky ha sufrido una docena de atentados en estos días. Y vamos a retomar el bombardeo de ayer del cual entregamos detalles porque nos encontramos con esta situación durante la emisión del mediodía de ayer de nuestro noticiario. El bombardeo a un hospital materno-infantil en Mariupol, estas son nuevas imágenes que nos han llegado respecto a este hecho, fue algo condenado mundialmente. Habló el presidente Zelensky, lo calificó como un... Y según el reporte final, fueron tres las personas que murieron en este bombardeo. Entre ellos hay una niña, la... hirió también a varias mujeres que estaban... Están a punto de dar a luz. También hirió a médicos y sepultó a niños bajo los escombros, claro, porque pudieron ser rescatados después con vida. El alcalde de Mariupol ha dicho que más de 1.200 civiles han morido en ese asedio que ha durado más de una semana. Por eso ayer entregábamos detalles de las dificultades que tenía el pueblo ahí en Mariupol, punto estratégico en el sureste de Ucrania, porque ya estaban con una carencia de enseres tremendas, de alimentos, de agua, además de suministro eléctrico. Y además se le suma que le están dando luz verde para que pueda abandonar la ciudad y se produce este bombardeo con un blanco directo a la población civil. En tanto, la Organización Mundial de la Saludo ha dicho que se han confirmado al menos 18 ataques a instalaciones médicas. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.